Bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar el tema de venta consultiva. Como les comenté en la presentación inicial del módulo de venta consultiva, aquí vamos a tener ya un desglose mayor. Sin embargo, no puedo pretender abarcar aquí en detalle toda la temática de venta consultiva. Lo vamos a hacer muy rápidamente. Ustedes tendrán que, obviamente, apoyarse en la lectura del documento principal y la lectura de los diferentes contenidos complementarios que se le indican en la plataforma del banco para que, con base en esta charla que vamos a tener ahora sobre venta consultiva, más los materiales que están en la plataforma de la universidad, que son materiales de video, materiales escritos y el documento principal del módulo. Con ellos ya ustedes, digamos, tendrán la oportunidad de compartir y de debatir conmigo en los diferentes canales de comunicación que vamos a tener, como se los comentaba en la parte introductoria. El tema de la venta consultiva, ya lo habíamos visto, va a tener como objetivo dotar a la fuerza de ventas del banco de una metodología acorde con los retos del mercado actual. ¿Esto con qué fin? Con el fin de mejorar nuestras capacidades y con el fin también de ser mucho más competitivos. También, igualmente, busca mejorar las competencias de los profesionales de ventas con el fin de poder aprovechar mejor las oportunidades de negocio, lograr una mayor efectividad en el manejo de las entrevistas de venta y potencializar los niveles de venta cruzada a través de la fidelización de los clientes. En el tema de ventas, hoy en día, más que lograr yo cerrar negocios, lo que debo buscar es la posibilidad de crear y de mantener clientes. Digamos, ese es el gran objetivo que un profesional de venta debe buscar hoy en día, porque finalmente lo que queremos es lograr fidelizar a nuestros clientes. ¿Por qué es muy importante la fidelización de clientes? Porque, lógicamente, de esa manera, yo puedo, como organización financiera, rentabilizarlos más y obtener mayores beneficios en la medida en que puedo realizar mayores negocios con ese mismo cliente. Entonces, esa es una de las razones de por qué tenemos que aplicar una metodología de venta consultiva. Además, el mercado de hoy, digamos, el entorno en el cual se desempeña el mundo de hoy, es un mercado que ha tenido unos avances supremamente muy grandes, en donde hoy en día la venta tiene que estar más enfocada al cliente y no como ocurría en la venta tradicional, que estaba más enfocada al vendedor y al producto. Hoy en día hay una competencia muy grande, hay una revolución informática que permite muchos modelos y muchos canales de ventas. Los consumidores han cambiado incluso su comportamiento y su forma de pensar, de actuar y de consumir. Son personas mucho más informadas. Y hoy en día hay incluso muchas empresas que, aprovechando la tecnología, han empezado a sustituir las fuerzas de venta por canales electrónicos. Y, por otro lado, tenemos también igualmente que muchos productos, y ya lo estamos viendo en el sector financiero, digamos, muchos productos se han comoditizado, que quiere decir que son productos estándares en cualquier parte y yo ya hoy en día puedo, a través de Internet, abrir productos con un banco o con una entidad de prestación de servicios financieros. El tema de digitalización de la sociedad y de la economía y el tema de la virtualización de los negocios nos exige que hoy en día estemos mucho más preparados para poder afrontar los retos del mercado. Y, por otra parte, pues tenemos que lograr mayores efectividades en los cierres de venta, mejorar nuestros pronósticos de venta, aprovechar mejor las oportunidades de negocio y, obviamente, el objetivo que finalmente perseguimos todos es lograr que estos clientes no sean el cliente de una sola oportunidad, sino que sean los clientes permanentes del banco con los cuales yo siga haciendo negocios. Porque, como ustedes saben, hoy en día es más costoso conseguir un cliente nuevo que mantener uno de los que ya yo tengo. Entonces, a través de este módulo de venta consultiva vamos a buscar la fidelización de los clientes, crear una relación con ellos, de tal manera que no nos podemos contentar simplemente con cerrar ventas y dejar que los clientes continúen por otros lados siendo captados por la competencia. La venta consultiva se centra, básicamente, en las necesidades del cliente. Es una venta que está muy enfocada y muy orientada al cliente. Los vendedores deben tratar de establecer mucha relación con los clientes. También se llaman ventas relacionales, en donde la relación está por encima de cualquier otro objetivo para lograr buscar esa cercanía y esa confianza con los clientes que nos permita a nosotros, como asesores, como consultores, agregar valor en esa relación. ¿Y cómo agregamos valor? Pues a través de un buen proceso de acercamiento, de empatía con el cliente, de lograr confianza con él, entender cuál es su proceso de compra, entender realmente sus necesidades para poder finalmente establecer relaciones de largo plazo que nos permitan que ese cliente sea rentable para el banco. La venta tradicional tiene una diferencia muy grande con la venta consultiva. Y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver que en la venta tradicional le ponemos mucha atención al cierre de la venta, mientras que en la venta consultiva le ponemos mucha atención al tema de la generación de confianza y la indagación de necesidades. Porque en la medida en que logremos establecer una relación de ese tipo con los clientes y hacer una buena indagación de necesidades, obviamente yo podré conocer qué es realmente la solución que más importa a ese cliente para que no solamente satisfaga su necesidad, sino que también igualmente logre los objetivos de negocio que ese cliente tiene planteado en su actividad personal, en su actividad profesional o en su actividad independiente como empresario. Entonces, en la venta consultiva es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos. Uno, crear una relación de confianza. El otro, cambiar nuestro papel de pasar de ser un vendedor a ser un consultor. O sea, una persona que realmente interpreta las necesidades del cliente y que finalmente tiene que lograr una relación que permita que ese cliente se vuelva fiel con mi organización, con mi banco y sea con esa entidad con quien fundamentalmente realice todos sus negocios. Y otro elemento muy importante que es el arte de saber preguntar y de saber escuchar. Esos son temas que profundizaremos más adelante, pero que son, digamos, tres elementos que constituyen un factor determinante para poder tener un factor diferenciador con lo que tradicionalmente conocemos nosotros como venta tradicional. Hoy en día un vendedor exitoso debe tener, digamos, unas actitudes y unos conocimientos y unas actitudes personales que le van a permitir a esa persona facilitar ese proceso de acercamiento con los clientes. Aquí tenemos que vamos a hablar del tema de los conocimientos, vamos a hablar de las habilidades personales, habilidades para las ventas y de las actitudes. En el tema de conocimientos, pues lógicamente tenemos que tener conocimiento de la empresa donde trabajamos con mucha profundidad. O sea, tenemos que ser unos expertos en el conocimiento de nuestra compañía y de nuestros productos y servicios. Y finalmente un conocimiento también muy importante del mercado y sobre todo de la industria en la cual está funcionando, en la cual se desempeña ese cliente que estamos atendiendo. Dentro del tema de las actitudes, hay unos elementos que yo quiero resaltar que son el tema de la motivación, el compromiso, el entusiasmo, el dinamismo, la paciencia, la responsabilidad y la honradez. Esas son actitudes que debe tener un profesional de las ventas y que cobra mucha importancia en este tema de la venta consultiva. Y igualmente podemos decir de las habilidades personales. Tenemos que tener una gran capacidad de escucha, una gran capacidad de análisis, de innovación, de iniciativa, disciplina, empatía, trabajo en equipo y la utilización de tecnologías de la información. Hablábamos que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, los avances informáticos y los avances en muchos campos de la psicología, hoy en día tenemos que tener unas capacidades mucho mayores que las que teníamos anteriormente para ser una persona que tenga la capacidad de poder ser un vendedor consultor de gran nivel. En el tema de las habilidades en las ventas, hay unos elementos que yo quiero también igualmente resaltar, como es la capacidad en la prospección que la vamos a explicar ya más detalladamente más adelante, la inteligencia interpersonal, la perseverancia, el manejo del tiempo. Tenemos que ser vendedores orientados a los resultados y hacer un adecuado seguimiento o servicio por venta. El tema de la fidelización tiene que ver mucho con el acompañamiento que durante toda la vida de la relación comercial con el banco tenemos que tener con ese cliente. ¿Para qué? Para estar acompañándole en cada una de las decisiones que él está tomando en su vida, ya sea de negocios o en su vida personal, atendiendo su tema financiero en los negocios o en su vida personal. La más larga caminata comienza con un paso. Este proverbio hindú lo que quiere indicarnos es que dentro del tema de la venta hay un aspecto que ya mencionábamos anteriormente, que es el tema de la disciplina. Entonces, la disciplina nos indica que nosotros debemos tener un proceso concienzudo y adecuado para desarrollar una muy buena labor comercial. Y aquí vamos a hablar del ciclo de la venta consultiva. Entonces, el ciclo de la venta, digamos, es un proceso a través del cual nos vamos a guiar para poder desarrollar adecuadamente cada una de las actividades que tenemos que desarrollar para finalmente llegar a vincular a un cliente al banco o para mantenerlo activo dentro de la organización. Ese proceso empieza con la prospección, la indagación de necesidades como segundo paso, la presentación de soluciones, después de que yo conozco las necesidades del cliente, el cierre de la venta y el seguimiento, que es lo que llamamos el proceso también de post-venta. Aquí está en una gráfica muy general. Ustedes podrán mirar cómo es que se desarrolla ese proceso de venta basado en la confianza, en donde los fundamentos, como lo decíamos, son la confianza, el conocimiento del cliente y nuestras grandes habilidades comunicacionales. Y la base de la estrategia es entregar valor al cliente conociendo perfectamente sus necesidades para poder satisfacerlas adecuadamente. Con eso yo puedo iniciar relaciones con el cliente a través de un proceso de prospección, evaluación de ese prospecto, identificación de necesidades, preparación de la entrevista de venta y poder desarrollar una relación en la cual tengo que generar interés, ganar cada día más confianza del cliente, sigo produciendo y generando valor para el cliente y presentando soluciones y compromisos con el cliente en la medida que avanzamos en la relación. Y finalmente, en el proceso de seguimiento y de servicio post-venta, tengo que seguir creando valor mediante el seguimiento, creando nuevas oportunidades de negocio y profundizando la relación comercial con el cliente para lograr finalmente su fidelización, que es lo que nos interesa fundamentalmente dentro del banco. El proceso de venta, como lo hemos visto aquí, tiene una línea de comportamiento, una línea de proceso, que empieza con la prospección y en donde ese proceso de compra del cliente es muy importante que también nosotros lo conozcamos. Ustedes saben que así como nosotros, como vendedores, tenemos que seguir disciplinadamente un proceso de venta, los clientes siguen un proceso de compra, en donde también ellos acuden a satisfacer unas necesidades que sienten, que eso obviamente tiene unos costos, de acuerdo con el tipo de solución que ellos estén buscando, para poder finalmente satisfacer su necesidad y en donde también miden el riesgo. En el documento básico ya ustedes encontrarán un detalle muy especial sobre, digamos, cada uno de estos puntos y cada una de estas líneas que lo que buscan es que yo trate de, en mi proceso de venta, seguir también el proceso de compra del cliente para que podamos tener puntos de intersección que nos permitan un mayor entendimiento y una mayor comprensión de las realidades y necesidades del cliente. En ventas para ser eficaz no basta con hacer bien las cosas, hay que hacer bien las cosas que hay que hacer. Este es un principio elemental que debemos seguir todos para poder cumplir con ese proceso de venta que se inicia con la prospección que es la búsqueda continua de clientes a los que podamos ofrecer nuestro portafolio de productos y servicios. Con la información obtenida ya de cada uno de esos prospectos nosotros podemos hacer lo que llamamos una cualificación o identificación de las oportunidades de negocio que me brinda el cliente. Y normalmente acudo a una serie de fuentes que me permitirán obtener prospectos como pueden ser el internet, los referidos, las asociaciones, gremios económicos, gremios de comercio, redes de contacto, toda una serie de eventos a través de los cuales consecución de bases de datos, publicidad, anuarios, ferias, seminarios, etc. Esa es la labor que yo debo desarrollar para conseguir prospectos. Y hay otra seguramente que es que el banco me suministra mis prospectos internamente a través de su base interna de clientes. Y ustedes se preguntarán ¿qué es un prospecto? Entonces aquí vamos a mirar que un prospecto potencial es aquella persona que al ser calificada cumple con unos requisitos que son muy importantes para yo finalmente tratar de buscar un primer encuentro con ellos para ofrecerles mi portafolio de productos y servicios. Y esos tres elementos son la necesidad, los recursos o medios económicos para adquirir nuestro producto y la capacidad o autoridad para tomar la decisión de compra. Si un cliente no cuenta con alguno de esos tres elementos pues definitivamente es un cliente que se sale del foco de negocios al cual yo le puedo ofrecer a través de los productos y servicios financieros del banco. Hay un elemento muy importante dentro del tema de planeación y organización que es lo que llamamos el embudo de ventas que me permite una vez que yo tengo todos estos referidos todos estos clientes iniciales que le llamamos prospectos que he conseguido a través de otras empresas a través de bases de datos a través de internet y otras fuentes de conocimiento entonces yo puedo hacer un proceso de cualificación de esos clientes calificarlos y decir realmente cuáles son los que representan una oportunidad de venta para nosotros en el banco y de acuerdo con eso allí sí adelantar entonces el proceso de contacto y de buscar una entrevista de venta con ellos. Eso me va a permitir ser cada día más eficiente y ser mucho más productivo en mi labor de ventas. Esta frase de no hay una segunda oportunidad de causar para causar una buena primera impresión es muy importante tenerla en cuenta en ventas porque cuando ya yo he tenido la calificación de esos prospectos ya he hecho una definición de cuáles son los clientes que yo tengo para visitar entonces tengo que dedicarme a planear mi entrevista de ventas entonces para ello pues tengo que lograr el mayor número de información sobre ese cliente que me va a servir a mí para poder tener una entrevista en donde yo llegue con el mayor conocimiento sobre él. esos puntos están enumerados aquí que son los que me permiten a mí preparar además la entrevista de ventas de acuerdo con ese conocimiento que yo tengo con el cliente puedo obviamente preparar saber qué pregunta le voy a hacer saber qué tipo de objeciones seguramente él me va a presentar definir un objetivo para esa entrevista de ventas y finalmente definir cuál es la solución que yo le voy a presentar dentro del portafolio de productos y servicios que yo tengo igualmente me va a permitir también conocer qué material debo llevar a esa entrevista de ventas y cuál debe ser obviamente mi presentación de acuerdo a la tipología del cliente que yo estoy o que voy a entrevistar hablábamos de que una entrevista de venta debe tener siempre unos objetivos que son en parte ganarse el interés y la confianza del cliente establecer cuál va a ser el objetivo y el rumbo de la reunión y proyectar pues la mejor imagen de un vendedor consultor aportando el mayor valor posible a ese cliente durante este proceso durante la entrevista vamos a tener unas etapas que inician con la presentación y ambientación continúa con la indagación de necesidades presentación de solución y la obtención de compromiso con el cliente o el cierre de la venta en ese momento normalmente y en el caso de los servicios financieros que son productos un poco complejos que no son productos de consumo masivo que no son productos de consumo inmediato son productos que por su complejidad requieren muchas veces no solamente una entrevista sino a veces dos, tres, cuatro entrevistas de venta entonces es un proceso mucho más estructurado mucho más de mediano y largo plazo y por lo tanto de obtener el mayor grado de confianza con los clientes obviamente que también hacen parte de esto la confidencialidad la discreción que yo maneje con los clientes y el cumplimiento de los compromisos que yo adquiero con ese cliente eso me permite también reforzar esa confianza que el cliente pueda lograr finalmente con nosotros dentro de la preparación de la entrevista de ventas tenemos que normalmente establecer unos objetivos que son los que vamos a tener en cuenta en esa entrevista con el cliente en donde uno de ellos debe ser el de ganarse el interés y la confianza del cliente un segundo objetivo debe ser establecer el rumbo de la reunión según la planeación realizada es muy importante que nosotros como consultores como vendedores tengamos mucha claridad sobre el desarrollo de la entrevista y que no se nos pierda el rumbo que nosotros hemos establecido previamente y proyectar la imagen de un vendedor consultor aportando valor esos digamos son como los objetivos de esa entrevista de venta la cual está dividida en varias etapas que vamos ya a mirar particularmente acá en donde la primera es la presentación y ambientación seguida de una etapa de indagación de necesidades presentación de solución y obtener compromisos y finalmente el cierre de la venta dentro de lo que es la presentación y ambientación pues digamos que allí la mayoría de ustedes seguramente tienen la experiencia en el tema comercial y sabrán de la importancia que tienen que ver estos puntos que yo les he enumerado aquí que tienen que ver con la necesidad de crear un ambiente propicio para poder desarrollar una entrevista de venta que sea favorable a nosotros en el sentido de poder generar digamos un descubrimiento de necesidades una posibilidad de poder presentar una solución y finalmente el cierre de la venta entonces por eso es muy importante mantener siempre una sonrisa mantener un contacto visual permanente con el cliente hacer un adecuado rompimiento del hielo expresar con claridad el motivo de nuestra visita captar la atención e interés del cliente y buscar la sintonía emocional con el cliente a través de la empatía a través de la generación de confianza para lograr una comunicación empática que nos permita establecer una relación adecuada y favorable para los intereses tanto del cliente como nuestra esa empatía aunada con la confidencialidad y la discreción que yo pueda manejar en la relación con el cliente son muy importantes para establecer finalmente una confianza entre nosotros dos después viene la etapa de innovación de necesidades en donde como lo veíamos en la primera parte de esta clase tenemos que tener digamos unas capacidades en las cuales el preguntar y el escuchar son dos de ellas que ya habíamos mencionado y que son muy importantes saber preguntar implica hacer una pregunta cada vez manejar adecuadamente el tema de los silencios para permitirle a nuestro cliente que pueda responder con toda tranquilidad haciendo que esto sea un diálogo y no un interrogatorio tratar de manejar las preguntas abiertas que son las que permiten que el cliente pueda desarrollar con tranquilidad su respuesta y finalmente pues cuando tengamos necesidad de confirmar pues utilizamos las preguntas cerradas y saber escuchar es permanecer en silencio mientras el cliente nos está dando sus respuestas observar con mucha tranquilidad el lenguaje corporal de ese cliente mantener siempre nuestra actitud de escucha identificar palabras claves poder confirmar en los momentos que lo necesitamos y saber utilizar esos momentos de silencio para que el cliente reflexione sobre lo que estamos conversando hay un modelo que se llama SPIN que es el modelo de indagación de necesidades que es un modelo de preguntas a través de las cuales Neil Rackman escribió este libro después de un proceso de investigación bastante largo y con un número muy importante de vendedores en donde descubrió como los vendedores exitosos hacían preguntas de manera como es espectacular por decirlo de alguna manera y él resumió cuatro tipos de preguntas que utilizan esos vendedores exitosos que son las preguntas de situación preguntas de problema preguntas de implicación y preguntas de necesidad solución este es el modelo que digamos yo recomiendo para utilizar dentro de los procesos de venta y que me van a permitir seguir el proceso con el cliente para conocer su necesidad y finalmente poder presentarle una solución adecuada en los documentos que yo les relaciono en la plataforma del diplomado están una serie de artículos y el mismo documento base explica ya en detalle cuáles son los objetivos de cada una de este tipo de preguntas cómo se deben realizar y cuál es el propósito de cada una de ellas las de situación pues lo que buscan es entender la situación actual que vive nuestro cliente las de problema lo que buscan es establecer las dificultades y problemáticas por las cuales está atravesando el cliente las de implicación tienen que ver con conocer un poco los efectos o los resultados o las consecuencias que puede representar en el cliente si no toma decisiones para buscar una solución a los problemas actuales y finalmente las preguntas que yo tengo que hacer para conocer con claridad las necesidades del cliente y poderle presentar las soluciones más adecuadas aquí hablamos de los tipos de preguntas las tipos de preguntas abiertas que son las que se deben realizar porque a través de ellas el cliente puede responder en forma amplia sobre cada una de las preguntas que yo le haga y que las cerradas más bien se deben utilizar para cuando necesitamos concluir sobre un punto o tener un compromiso o reforzar algún hecho la presentación de solución tiene que ver ya con nuestra propuesta de portafolio de productos y servicios a ese cliente ¿de acuerdo con qué? de acuerdo con lo que hemos encontrado en todo este proceso de indagación que hemos realizado y a través del cual pues lógicamente hemos podido conocer las necesidades de ese cliente y entrar a presentar una solución que resuelva esos problemas del cliente y que contribuya al logro de sus objetivos de negocio es muy importante saber en la presentación de soluciones lo que es un cierre parcial que básicamente lo que nos está indicando es que el cliente a través de ciertas actitudes de su lenguaje corporal o de su lenguaje hablado nos empieza a aceptar y a reconocer el beneficio que puede producirle esa solución a sus necesidades entonces ese producto solución que el cual tiene una característica el cual tiene un beneficio y el cual tiene una ventaja en lo que tiene que ver con su diferenciación frente a la competencia entonces cuando yo presento un producto que cumple con esas cualidades estoy ya entregándole una solución al cliente y a través de la pregunta que si esa solución se ajusta a sus necesidades y el cliente me da un sí o me afirma que esa solución puede ser posible para su problema entonces ya yo estoy identificando allí una parte o un cierre parcial que denominamos acá finalmente el cierre de una venta es la finalización de un ciclo de venta pero es el comienzo de una relación a largo plazo con el cliente el cierre de la venta pues si yo identifico bien las señales de cierre del cliente de la solución que yo le estoy ofreciendo si yo le logro identificar los beneficios y las ventajas que responden a esas necesidades yo entonces puedo lograr finalmente un compromiso con el cliente para que finalmente se obtenga el cierre de la venta finalmente yo puedo obtener algunas técnicas o yo puedo desarrollar algunas técnicas de cierre de venta para poder ayudarme y complementar ese proceso de venta en esa entrevista pero antes de eso pues yo quiero comentarles a ustedes que hay que tener en cuenta que el cierre de la venta debería ser un proceso ya lógico debería ser un proceso ya como consecuencia de lo que yo he hecho bien durante todo el proceso entonces aquí tenemos algunas reflexiones que son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta para poder hacer un buen proceso de entrevista de venta en el libro la venta consultiva de Juan Vidales y Emilio Redondo hay estas reflexiones que yo quiero hacer conocer de ustedes para que las tengan en cuenta primero que no debemos dejar los cierres de la venta como la última forma de finalmente obtenerla es simplemente la última etapa del ciclo de venta y si yo he hecho bien los procesos anteriores pues seguramente mi resultado va a ser mucho mejor y el cierre de la venta no es un paso más es un desenlace lógico que debe darse después de una cadena de hechos anteriores que se han ido produciendo en cada una de las reuniones con el cliente o sea si yo he hecho si yo he venido haciendo bien mi proceso de ventas seguramente que el cierre va a ser una consecuencia lógica de ese proceso entonces el éxito o no del cierre dependerá no solo de lo que el vendedor haga en ese momento sino de la eficacia que haya tenido en todas y cada una de las etapas anteriores de la venta y otro consejo muy importante es la preparación de una buena entrevista si yo he logrado una buena preparación de una entrevista de venta y he logrado obtener la mayor información de las necesidades del cliente eso lógicamente me va a hacer un cierre y me va a facilitar la oportunidad de obtener el éxito en la entrevista de venta y por último comentarles que uno de los motivos más comunes de fallos o de dificultades en el cierre viene por falta de preparación de la entrevista si previamente la entrevista el vendedor no tiene claro qué objetivo de avance quiere conseguir con ese cliente es muy posible que no se llegue a nada positivo estos son digamos cinco reflexiones que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta para que los procesos de venta sean mucho más planeados mucho más organizados y finalmente obtener un resultado positivo en la mayoría de ellos estas son algunas técnicas de cierre de venta que yo les dejo como recomendación que ustedes podrán digamos ya leer en detalle y que podamos discutir y reflexionar en los foros y en los chats que vamos a tener dentro de nuestros procesos comunicacionales y en el proceso de acompañamiento que yo voy a tener con ustedes por último la entrega de valor que es la promesa que yo hice a ese cliente la promesa de valor es lo que yo me comprometí a entregarle a ese cliente como solución entonces muchos vendedores cierran su venta y se desentienden del cliente entonces muchas veces otras áreas de la organización de la empresa o la entidad financiera también intervienen en la entrega del proceso de valor pero yo como vendedor tengo que hacerle un seguimiento a eso para que el cliente finalmente quede satisfecho el asesoramiento al cliente es muy importante el manejo de los momentos de verdad y finalmente garantizar que todos los requerimientos y todas las exigencias que el cliente me había hecho y que yo le había prometido en esa solución se puedan entregar adecuadamente el tema de administración de cartera de créditos es otro de los elementos que hacen parte del seguimiento por venta y del seguimiento que normalmente cualquier persona que establezca un vínculo ya con un cliente debe realizar esas actividades pues las debe conocer cada oficina cada cliente conocer muy bien las etapas del proceso de recuperación de cartera del banco es muy importante y poder ejecutarlas para que finalmente se desarrollen de acuerdo con las delegaciones que tenemos como funcionarios y como oficinas del banco por último quiero hablar sobre el tema de las objeciones las objeciones son normales en cualquier proceso de venta solamente que tenemos que saberlas manejar de manera de forma inteligente y saber diferenciar entre que son realmente objeciones que son obstáculos que son digamos inquietudes o escepticismo y cuáles realmente constituyen una verdadera objeción y de pronto no sean actitudes falsas que lo que busquen es desviar el interés hacia el proceso que yo estoy como cliente recibiendo del vendedor entonces aquí hay una serie de recomendaciones para que ustedes las tengan en cuenta en el momento en que las presenten los clientes para ello vuelvo insisto en la necesidad de saber escuchar y de saber preguntar para poder identificarlas adecuadamente y darle la respuesta que corresponda a cada una de ellas aquí siguen las recomendaciones poder escuchar adecuadamente distinguir el tipo de objeciones que se haga y de acuerdo con eso preguntar para poder convencernos exactamente cuál es el tipo de objeción y que una vez que la tengamos claramente identificada y comprendida podamos entonces dar una respuesta que finalmente me ayude a soportar ese proceso de venta es muy importante en todo proceso de respuesta a las objeciones realzar con claridad toda la parte de percepción de valor que el cliente debe tener frente a la solución que yo le estoy presentando y dónde se normalmente se recoge eso o dónde se centraliza eso en los beneficios y las ventajas que esa solución le ofrece al cliente tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista de la competencia entonces lo que nosotros tenemos que hacer para poder superar adecuadamente las objeciones es identificarlas claramente reafirmar los beneficios las ventajas y eso lo hago con mis conocimientos con mis actitudes con mis habilidades para finalmente poder persuadir al cliente y lograr el cierre de la venta estas son las objeciones más comunes que se pueden presentar en los procesos de ventas que tienen que ver con el precio con la inseguridad de pronto de los beneficios que tal vez consideren que es un tema que no les sirve para su caso sino para otras personas o que tal vez más adelante el cliente le solicite un compás de espera o el cliente considera que el trámite es difícil y le complica la vida finalmente lo que debemos hacer nosotros de acuerdo con la experiencia que estamos teniendo con nuestros clientes es tratar de reconocer normalmente cuáles son las objeciones más comunes que se presentan al ofrecer nuestros productos y servicios y de acuerdo con cada una de ellas interpretarlas adecuadamente darle la solución adecuada y conocerlas previamente para cuando en el momento en que se presenten estemos preparados para darle la mejor solución eso en términos generales es el módulo de venta consultiva como les digo es un breve resumen de todo el módulo que ustedes van a tener la oportunidad de profundizar en cada una de las referencias que ustedes tienen en la plataforma de la universidad tanto de videos como de artículos y el documento base y que eso incluido con esta con esta clase pues les va a permitir a ustedes poder interactuar mejor con el docente en los diferentes canales de comunicación para resolver dudas e inquietudes y poder asimilar al máximo el conocimiento que queremos transmitirle a través de estos contenidos finalmente muchas gracias y los invito a seguir con mucha disciplina a leer con mucha disciplina a mirar y a utilizar los canales de comunicación para resolver dudas e inquietudes que a ustedes se les presenten mil gracias